Escena de costumbres La región que buscabas en el azul del sábado es una reliquia desplendida del corazón húmedo del aire, una zona de poca fortuna para la riqueza de tus manos rectas y dolorosas, metidas en el azar de un brusco acercamiento o penetradas por el disturbio de una desnudez que nadie sospecharía. Ahora tu escena es una composición de velocidades e imaginaciones nuevas, accidentes de cacería, oscuros trapos, paredes repletas para tu ojo sin costumbre. Tu cuerpo es un vino que atravesaba la confusión de cuerdas y relojería sin manchar el mantel, una medicina en la atmósfera de cabellos del sábado, una pálida risa que se desvaneció detrás de ti. Escucha cómo se propaga la escasa conversación de los otros, tensa en las bocas cuidadas para la muerte, ilesa y reflejante como una gastada maquinaria sobre la carne del mundo, tocada una y otra vez por la salud y el apoyo, invadida por un enorme paisaje conmovedor.